Hola, bienvenidos a nuestra cocina de Huerta en Malteca. ¿Cómo están? Aquí estamos con Paula y está haciendo unos ricos frijoles charros. Hola, ¿cómo están en este día? Dios les bendiga. Queremos presentarles. Estamos haciendo unos frijoles charros y queremos que nos acompañen. Queremos invitarlos para que nos den. Bien, gracias a Dios que estamos bien este día. Se nos antojó unos frijoles charros, eso estamos haciendo. Y queremos compartir con ustedes, esperemos que les guste. Nosotros así le hacemos a nuestro frijolito B, esos frijoles pintos. Así le llamamos nosotros, frijoles pintos. Y sufreímos la salchicha. Miren cómo se ve, se ve bien rico. Estamos preparando ahorita, si queremos compartir con ustedes. Ven cómo se ven estas salchichas tan deliciosas. Así le echamos, miren. Así le vamos a ir agregando a nuestro frijol. Y ahorita vamos a sofreír el tocino. Ven cómo se ven esos tocinos. No nos gusta echarles así crudo, no que los sofreímos también. Porque dan un sabor tan deliciosas cuando uno lo sufríe así. Ahí van a ver ustedes cómo va a salir ese tocino. Y como nos conocemos, tocino, pues aquí le dicen el bacon. Y todo esto se le echa a los frijolitos. Pues lo que se cocine mi tocino, le voy a ir agregando el chipotle. Porque ya ve que se pone el chipotle, ese le da un rico sabor también. Bien, rico sabor le da a nuestro frijolito. Y entonces le vamos a echarlo. Ya le agregamos nuestro tocino. Este, la salchicha, perdón. Aquí estoy sufriendo el tocino. Ya van a ver ustedes cómo va a salir este tocino tan delicioso. Y ven esto. Miren, ¿se acuerdan de mis plantitas que les enseñé? Miren, ya fui a cortar, ya voy a cocinar, ya no fui a comprar a la tienda y lo hacen. Fui a cortar de la masa que tenemos nosotros allí en el patio de la casa. Miren cómo se hace así. Y pues, se nos antoja hacer los frijolitos así. Pues de muchas maneras lo hacemos, como lo decimos otros, fritos, freídos, así licuados. O cuando no se nos antoje comer así, frijolitos charmos, le echamos así. Como le hicimos ahorita. Bueno, vamos a ponerle tocino. Ya le pusimos ya la salchicha. Ya tiene su salita. Ahorita ya le agregamos el chipotle. Y ahorita le vamos a agregar el tocino, pero que se ponga más doradito, porque ese es el saborcito. Y ahorita voy a picar mi cilantro, porque a eso se le pone cilantro, para que le den un rico sabor. Y lo que les quiero decir, ese es mi cilantro ya de la cosecha que les enseñé de mis plantas. Véanlo, nosotros queríamos compartir con ustedes. Este es muy sencillito, ¿verdad? Pero queremos compartir con ustedes, esperamos como les guste. Es lo que estamos preparando el día, mi amor. Nos dieron ganas de comer frijoles charmos. A nosotros así nos gusta prepararlo. Y queda muy rico. Estamos ahorita con Cori, porque Vicky anda trabajando. No pudo estar con nosotros, pero nosotros aquí estamos. Aquí estamos las dos. Véanos, amigas, como quedó nuestro tocino. Quedó muy delicioso. ¿Ven cómo quedó? Y eso le da un rico sabor al frijol. Como no pusimos mucho frijol, es poquito, pues también poco se le echa de cosas. Necesitamos mucho frijolito, es poquito. Y véanlo cómo se ve. Delicioso, se ven esos benditos frijoles. Miren, mis amigas, cómo se ven esos frijolitos. Tan delicioso. Vamos a probar de sal. Vamos a, ahorita le vamos a agregar el cilantro. Mírenla. Mírenla cómo se ve. Porque tenemos niños, no le echamos. Acuérdense ustedes que eso se le puede echar jalapeños y todo. Pero como tenemos niños, no comen chile. Nomás le agregamos chipotle. Mmm, qué delicioso está eso. Vamos a echar otro poquito de chipotle. Vamos a ver qué hizo. Chara, aquí está. Miren. Tengo que esos frijolitos. Como les digo, bien sencillito, pero muy sabroso. Y lo estamos enseñando con mucho amor para que ustedes lo ven, nuestra receta. Esa es nuestra receta que nosotros tenemos con los frijolitos. Como les digo, nos gusta el frijol negro. Y también nos gusta comer el frijol pinto, pero así. De esa manera lo preparamos nosotros. Véanlo. Ojalá que les guste. Así ustedes también lo pueden preparar en casa. Es bien fácil. Bueno, mis amigas y amigos. Miren cómo quedaron esos deliciosos frijolitos. Como les dije, yo hoy estaba haciendo mis frijolitos charro. Y miren cómo quedó. Salió muy sabroso. Y así lo servimos. Acompañándolo con ese platito. Y aquí tenemos nuestra coca. Que eso no nos puede hacer falta. Porque muy delicioso una comida con coca. No mucho también, un poquito. Un poquito. Y espero que les guste, mis amigas. Aquí está. Aquí les estamos presentando nuestra receta. Como les dije, yo bien pequeño, pero bien sabroso. No les enseñé mi arroz, cómo hacerlo. Porque ya les había enseñado. Pues aquí les estoy presentando. Espero que les guste. Espero que a ustedes también se les antoja hacerlo. Es muy facilito. No cuesta hacerlo. Con armonía, rapidito lo hace uno. Y gracias por ver nuestra receta. Que Dios les bendiga. Y hasta nueva receta. Entonces lo volvemos a presentar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pero antes de todo voy a probar mis frijolitos. Porque van a decir, señora no probó esos frijoles. Muy rico esos frijolitos. Se los digo. Que está muy sabroso y muy rápido hacer. No cuesta hacerlo. Muchas gracias por ver nuestra receta. Que Dios les bendiga. Ahí se acuerdan de poner su dedito. Apóyanos, por favor. Los amo mucho. Y que Dios les bendiga. Adiós. 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 Adiós.